Saludos internautas. La humanidad siempre ha creído en alguna clase de existencia después de esta vida. La muerte nos alcanzará un día, tarde o temprano. Y aunque intentamos no pensar en ello, no hay duda de que forma parte de nuestras vidas. Vemos como nuestros seres queridos, amigos y familiares nos van dejando y no podemos hacernos a la idea que no haya nada más allá de esta existencia. ¿Nos aterra? ¿Qué nos ocurrirá? El miedo a la nada nos causa sufrimiento. Queremos seguir existiendo. Muchas culturas se han obsesionado hasta tal punto con esta idea que crearon sus propios rituales, como la civilización egipcia y sus impresionantes pirámides que no son más que criptas para acompañar al difunto en su camino a la otra vida. Pero dejando de lado las creencias y mitos, la pregunta que todos nos hacemos es ¿Hay realmente vida después de morir? ¿Qué pasa después de la muerte? Nuevos descubrimientos sobre este tema han dado algo de luz. Estoy seguro que te sorprenderá lo que voy a revelarte. El Dr. Samparnia es profesor en la Universidad Estatal de Nueva York y un destacado experto sobre experiencias cercanas a la muerte, o ECM, como le llamaremos a continuación. Según él, la muerte es un proceso en el cual disminuye el oxígeno y poco a poco nuestros circuitos cerebrales se van apagando, perdiendo la conciencia del mundo. El cuerpo deja de funcionar, aunque no cree que sea el final. La ciencia nos dice que las células siguen existiendo un tiempo, y los procesos químicos a nivel celular se siguen produciendo, aunque nuestro cerebro se haya apagado. Por eso interesa saber qué pasa con la conciencia, y si puede existir de alguna manera fuera del cuerpo. Se cree que cuerpo y conciencia son dos dimensiones diferentes. El monje budista Gensho Kion piensa que la mente no solo es el cerebro. Para el budismo, la mente es algo de naturaleza vacía, un espacio donde no hay materia, y solo se basa en comprender el mundo. Hay una conexión kármica cuando esta vida se acaba, por lo que la mente deja el cuerpo y viaja a la próxima vida. La separación entre cuerpo y mente. Nuestra mente puede viajar a varios lugares en vidas futuras. Es como si nuestra mente no fuera el final. La enfermera y máster en investigación clínica, Verónica Rojas, piensa que los testimonios de personas que han vuelto de un ECM han cambiado sus vidas. Han sabido valorar las pequeñas cosas, y han perdido el miedo a morir. Pero según el filósofo John Martin Fisher, eso es porque sus conexiones cerebrales han sido alteradas, y provocan estados parecidos a los alucinógenos. La conclusión clínica a este tema de las ECM no son pruebas que haya vida después de la muerte, solo es un proceso de cambio en personas que no han dejado completamente este mundo, y los procesos cerebrales a punto de apagarse han sido alterados. Así lo cree gran parte de la comunidad científica, basándose en las observaciones médicas. Aunque la vida no sea igual para todos, solo la muerte es igual para todos. La experiencia traumática es el proceso que implica el cambio, la transformación de la materia, incluso la consciencia. Una experiencia significativa que coincide en muchas personas, es la visión del túnel de luz. Considerado por los médicos sobre el estrechamiento de la consciencia, y la dilatación pupilar, la visión de luz o un túnel, se asociaría a este estrechamiento de la consciencia, y la dilatación pupilar propia. Otras personas tienen otra explicación a este fenómeno. ¿Qué pasa si cuando morimos el final del túnel es la luz de otro hospital, donde volvemos a nacer? Una vez que naces, olvidas tu vida pasada, y te concentras en la que tienes ahora. Los parches de memoria se quedan atrás, y eso causa déjà vus. No hay forma de comprobar esto, aunque sí es cierto que hay personas que han recordado vidas pasadas, hablado otros idiomas, incluso con habilidades excepcionales. Investigadores de la Universidad de Medicina Emory en Atlanta, han hecho un descubrimiento sorprendente. Según algunos estudios científicos, existe una memoria genética. El ADN transmite la memoria de nuestros antepasados, y una parte de sus recuerdos y vivencias. Además de las características físicas que heredamos de nuestros antepasados, estos nos transmiten también una parte de sus recuerdos y vivencias. Esto sería el equivalente a la reencarnación física de cuerpo a cuerpo. Lo que se sugiere es que cierta información se transfiere de nuestros ancestros a través del ADN, y desde nosotros a las siguientes generaciones. La reencarnación puede existir, pero de otra forma diferente a lo que creíamos. Simplemente quien se reencarna es la información. El alma podría ser una memoria o cierta información. Esto nos hace más responsables de saber que no solo dejamos rasgos físicos en herencia, sino las experiencias que hemos tenido, ya sean buenas o malas, y que parte de nosotros puede sobrevivir en otro cuerpo. Pero también no solo nuestros descendientes heredarían nuestras vivencias, sino el mismo universo. Según la teoría de la reducción objetiva orquestada propuesta por Ben Rose y Hammerhoff, desde la física cuántica, se considera que la consciencia solo es información cuántica programada en microtúbulos, dentro de las neuronas. Tras la muerte del cuerpo, la información vuelve al universo, disipándose mediante el entrelazamiento cuántico con el resto de partículas, y esa información se transfiere por toda la red cuántica. Esto es lo que pasaría con una ECM. Si la persona puede ser reanimada, la información cuántica donde estamos inmersos puede regresar a los microtúbulos. En caso contrario se quede en la red cuántica en forma de información, lo que algunas culturas llaman alma. Lo que hacemos en vida, tiene su eco en la eternidad. Cuando nos adentramos más y más en los secretos del universo, comprendemos que somos pura información, y algo más que cuerpos físicos. Formamos parte de la energía universal que trasciende a la materia, en otros tiempos y otros universos. Esto es lo que ocurre con la hipótesis cuántica del biocentrismo. Según Robert Lanza, la muerte solo es consecuencia de la conciencia, una ilusión, y es la que crea el universo. La mente lo es todo, y es la que crea el mundo que nos rodea, incluido el espacio-tiempo. Su hipótesis está basada en el experimento de la doble rendija, en la cual un fotón puede actuar como onda o partícula, según como la observes. La conciencia cambia la realidad. Esto también implica la posible existencia de universos paralelos. Ya que teóricamente la muerte solo existe para el observador, no puedes decirte a ti mismo que he fallecido, porque se necesita una conciencia para estar vivo. De manera que desde tu punto de vista, siempre vas a estar vivo. Esto significa que podríamos navegar por múltiples universos paralelos al morir, y seguir existiendo en otras realidades. Podrías haber muerto muchas veces sin saberlo. ¿Recuerdas aquella vez que cruzaste la calle y no te atropellaron por poco, o cómo te salvaron la vida en el último momento? En otro universo sí falleciste seguramente, pero desde tu punto de vista, tu vida es eterna. Aunque seas una persona mayor, la consecuencia es que vas a seguir existiendo en otra realidad, mientras los que se queden aquí, sí certificarán tu muerte. Ellos no pueden seguirte, ya que cada persona vive en su propio espacio-tiempo, como observador externo a ti, de algo que tú no puedes percibir. El espacio-tiempo es como un pan de molde, donde pasado, presente y futuro siempre están ahí, donde nosotros vivimos en una sola rebanada de pan. Incluso los que fallecieron siguen existiendo en algún lugar del espacio-tiempo. Lo único que te separa de ellos, es el tiempo. Son los fantasmas una consecuencia de una filtración de ese espacio-tiempo del pasado reciente. Lo dejo ahí para que penséis. Algunas religiones como el cristianismo dice que vamos al cielo, con los budistas nos reencarnamos, el ateísmo que dejamos de existir. ¿Quién tiene razón? Un lugar al que vamos todos no puede ser malo. Voy a dar mi opinión personal al tema. Nuestro universo es realmente complejo, lleno de energía que se transforma, se moldea y vuelve una y otra vez a crear sin descanso nuevas estructuras de materia. Esta bella maquinaria del cosmos tiene un secreto, y es que no pueden existir seres eternos. Todo debe estar sujeto al cambio y la transformación. La eternidad de seres conscientes no puede ser posible. Destruiría el mismo cosmos. Incluso si la hipótesis de los universos paralelos de Robert Lanza es correcta, lo único real es que siempre seguiremos existiendo. La energía eterna del vacío cuántico es la que garantiza que haya algo en vez de nada. Y eso significa que aunque el universo desaparezca y renazca millones de veces, por una cuestión puramente probabilística, llegará un momento que se creará un universo similar al nuestro, con seres exactamente iguales a nosotros, y estaremos de nuevo viviendo esta realidad muchas más veces. Igual que la vida, nuestro universo vuelve a renacer y morir muchas veces, pero la información no se pierde, siempre está ahí, garantizando que exista algo, hasta que aparezcan seres conscientes que computen el tiempo. Cuando morimos, la información cuántica contenida en nosotros, vuelve al universo, a transformarse y renovarse. Otra parte, la heredan nuestros descendientes, y al mismo tiempo, estamos haciendo evolucionar al universo. Nuestra conciencia se transforma en información que se transfiere en todos los lugares de nuestro planeta, del universo y las estrellas. Este extraordinario intercambio de materia y energía, nos hace comprender que debemos evolucionar y transformarnos, olvidar que fuimos humanos, olvidar el cielo y el infierno. No hay continuidad para nuestra forma de vida, abramos nuestras mentes, porque hay más posibilidades. Somos una sola mente, que existe por siempre, energía creadora y eterna del vacío cuántico, que se presta al cambio. Nos convertimos en seres humanos, luego en polvo esparcido por el cosmos, volviendo a las estrellas, renaciendo en otras formas. Hijos de la eternidad, que volverán al hogar, experimentando todas las dimensiones y fluctuaciones. Como navegantes eternos, creamos estrellas, planetas, y otras formas biológicas. En un universo sin límites, ¿quién quiere ser humano para siempre? La muerte es un vacío sin tiempo, no existimos, pero no es el final de todo, porque sólo vivos percibimos el tiempo. Volveremos a mezclarnos en otras formas, otras clases de existencia, y en otras muchas transformaciones. No existen límites en nuestro viaje. Si te gustó este vídeo dale a like, y no olvides suscribirte y activar la campanita. Comparte en las redes sociales, y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!